Pasa de chapa cuando no tenía nada Tua la noche pa' sacar a mi mamá del barrio Ahora llenamos estadio, estadio de mi lado Salario de empresario, egótico cotizado Vengo metiéndole desde los 13 años Ahora dormimos poco, pero seguimos soñando Con ninguno compito, el senado no se mito Brinqueando en todo el cuarto, el tiempo en la peorito Y ahora dicen que no, ahora dicen que no Que no me descupe, pero yo sé que sí Esto es lo que pasa cuando lo descubrí con estos ojos bien Con baby, con mi ropa en mi house, me lo prometí Gracias a mi hijita por lo que de mí Oh, baby, I don't give a shit, I don't give a shit, oh Oh, baby, I don't give a shit, 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 I don